Muchas gracias a Knut Yogod por explicar el paralelo que hemos querido crear en esta exposición entre los tres artistas. Quería añadir a mi presentación de antes, para quienes no tengan familiaridad con el Nordic Art Institute of Art, que Knut creó después de su experiencia como conservador y director de museos, es una institución dedicada a fomentar el estudio y el conocimiento del arte de los países escandinavos en Europa. Y en ese sentido es una entidad, yo diría, hermana del Centro de Estudios Europa Hispánica, que como saben muchos de los presentes, pues tiene como misión también favorecer la investigación, la publicación, la celebración de exposiciones sobre el arte español y, más concretamente, la presencia del arte español en Europa, fenómenos de influencia, intercambio. De ahí que esta colaboración surgiera después de la exposición que Knut co-comisarió en Londres sobre Pérez Balque cuando nos presentó el ahora director de la National Gallery, Gabriel Finaldi, que es uno de los asesores de nuestro centro. Y bueno, a partir de ahí esta colaboración que ha sido tan grata y por la que le doy las gracias otra vez. Y sin más, paso a presentar a nuestro tercer ponente de esta mañana, que es Karl Johan Olsson, conservador de la pintura del siglo XIX en el National Museum de Estocolmo. Entre sus áreas de especialidad están el paisaje en la pintura decimonónica, el romanticismo escandinavo y el naturalismo francés y escandinavo. Es autor de numerosos estudios sobre esos temas que ha publicado bien como artículos o como monografías o como catálogos de exposición. Por su relación con la exposición que tenemos ahora inaugurada, cabe citar Swedish Watercolor Painting of the 1880s, un estudio aparecido en el Art Bulletin del National Museum en 2015. En el 17, fue uno de los comisarios de la exposición Anders Zorn, Sweden's Master Painter, en el Petit Palais de París. Y sobre el mismo artista también ha comisariado la exposición Zorn, a Swedish Superstar, en 2021. Más recientemente, ha presentado una selección de 56 obras de artistas laneses, noruegos y suecos en la exposición From Dawn to Dusk, Nordic Art from Sweden's National Museum, celebrada el año pasado en el National Nordic Museum de Seattle, en los Estados Unidos. Su ponencia de hoy lleva por título El ojo romántico, ver lo ordinario como extraordinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, José, por la amable presentación y muchísimas gracias a todos por invitarme. Estoy encantado y es un honor estar aquí con ustedes. En la presentación voy a intentar concretar lo que significa que una obra de arte sea romántica, cuál es el factor característico de las obras de este periodo que se ha venido a conocer como el romanticismo y qué es lo que define el romanticismo como una nueva era del arte. Esto parece indicar que voy a hablar durante cuatro horas, pero aparentemente no, no me voy a quedar más que en la superficie porque es el tema de un tema muy amplio y complejo. Y me voy a centrar también en el paisajismo. Con el romanticismo nació una nueva perspectiva, un nuevo público. Y esto se decidió también por las circunstancias de Países Bajos en el siglo XVII, donde hubo una gran demanda de arte a pequeña escala y que estaba disponible fuera de los círculos aristocráticos y reales. Este tipo de arte del siglo XVII sería una base muy importante para muchos románticos y que también ilustra un cambio de era donde muchos artistas de la época decidieron ceñirse a la tradición y a sus convenciones, mientras que otros decidieron aventurarse en una andadura más visionaria y se convirtieron en románticos pioneros. Pero, ¿qué quiere decir ser un romántico de pleno derecho? ¿Qué distingue el arte visual que se puede describir como visionario en la época? Por supuesto, no es fácil establecer varios criterios definitorios, pero quizá podemos plantear características generalistas que caracterizarían a estos primeros románticos. Finalmente, el paisaje se caracteriza por una caracterización realista e inmediatista del mismo. En segundo lugar, los artistas se liberan de las convenciones de composición tradicionales de manera que parecen ser creaciones más espontáneas, por así llamarlo, desde un punto de vista más auténtico. Tercero, estas imágenes están liberadas de contenidos legibles concretos que constituían el significado principal de las imágenes. Aquí, lo que se consideraba paisaje de manera transicional es suficiente para constituir el motivo y la temática. Rousseau y Goethe empezaron a pensar que la naturaleza y su entorno tenían un nuevo significado que se podía considerar como significativo o estimulante, tal y como lo habían hecho obras religiosas o obras simbólicas e intelectuales en otros tiempos. Esto se difundió por Europa en la última parte del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX. Y respecto al tema que nos ocupa, ¿qué es romántico? ¿Qué significa romantizar algo? Bueno, pues hay una respuesta muy famosa en una de las obras Novalis de Van Gogh en la que dice que el mundo debe ser romantizado. De esta manera, su significado original se redescubriría. La romantización no es otra cosa que una constatación cualitativa de potencial. El ser más profundo se identifica en esta operación con un mejor ser, como nosotros mismos, como series cualitativas de empaderamientos. Esta operación, aun así, es bastante desconocida. Le puedo dar un significado superior, como le puedo dar un significado superior a lo que es común y una apariencia misteriosa a lo que es ordinario. La dignidad de lo desconocido a lo conocido, la apariencia infinidad a lo finito y así lo romantizo. Dar un significado superior a lo común se puede ejemplificar mediante esta obra de Christian Tull, que es muy naturalista de una zona del exterior de Trestana, que fue pintada en 1819. Esta obra muestra cómo, desde el punto de vista tradicional, podría ser un motivo no pictórico que pudo inspirar a un artista para hacer este tipo de práctica en alguna manera que podría ser un ton de Dios. Y utiliza un lenguaje, una expresión de la naturaleza, que dio lugar a que hubiera composiciones más libres, pero muy cercanas a la pintura de arte. Efectivamente, aquí le damos una apariencia misteriosa a lo ordinario, una dignidad de lo desconocido a lo conocido, una apariencia de lo infinito a lo finito. Y esto puede también ser ilustrado por uno de los pintores más famosos del romanticismo, de Caspar David Friedrich, que es este caminante sobre un mar de niebla. Aquí tenemos un ejemplo fantástico de cómo el tema se aborda por parte de esta época contemporánea con este caminante que parece estar ahí plantado como un habitante con unos ropajes muy vistosos. La obra de Friedrich muestra que romantizar gira en torno a la abstracción, fundamentalmente. Hablar de que lo que puede estar al alcance de nuestras manos puede ser algo que podamos acceder físicamente. Es una manera de experimentarlo desde la distancia, pero también desde la abstracción mediante los propios medios de la naturaleza. Podría ser la niebla, como en esta obra, que podría ser también con una superficie de agua que hace que la topografía legible tenga un potencial misterioso. Otra capa de la abstracción puede ser la distancia con la que se ubica el horizonte como tal, que es un rasgo clásico del romanticismo, que hace que esta referencia se convierta en central. La siguiente cita de Navalis se puede leer como una especie de manifiesto para lo siguiente. Y me disculpo por lo extensa que es esta cita, sin embargo, es bella. Se obtienen grandes beneficios cuando se intenta entender la naturaleza que acepta al creador extraño en esperanza de que puede dar lugar a algo que sea más familiar. Dentro de nosotros hay una fuerza misteriosa que va en todas las direcciones, que va de un centro que está escondido en profundidades infinitas. Si la naturaleza, la naturaleza de los sentidos y la naturaleza que no es de los sentidos nos rodea, consideramos que esta fuerza será una atracción de la naturaleza y que afecta nuestra empatía con la misma. Pero detrás de estos tonos azules distantes, uno verá la esperanza, su juventud, su madre, sus hermanos, en antiguos tiempos queridos. Y a otro le puede parecer que más allá estén en glorias desconocidas, un futuro radiante, y extenderá su mano buscando un mundo nuevo. Otra tercera forma de abstracción es la oscuridad, que desde cierto punto de vista será la más eficaz porque puede hacer que los entornos más familiares se conviertan en intangibles. Como se ha sugerido, viene en tándem con un potencial para que esto fuera legible y asequible. Una descripción bellísima de esto la veremos en el escritor Carl Auguste Nikander, en su diario de viaje de 1830, en el que describe cómo va viajando en un carruaje a través del paisaje. Se está haciendo de noche y a medida que cae la noche, la naturaleza, como la noche, como el día, asume un color más oscuro sin perder su belleza. Los lagos parecen más profundos, las montañas más escarpadas, el verde se oscurece y los árboles crecen en altura y profundidad. Esto viene a mostrar cómo la naturaleza es una imagen y esto es algo que vemos en esta obra de Christian Dahl, de Baster, en las afueras de Tresden. Normalmente veíamos miradores en los que la vista parecía una obra romántica. Aquí estamos hablando de una época en la que explotó el turismo y el viaje se puso al alcance de la mano de mucha más gente que antes. La romantización no es algo que hicieran solamente los artistas y los escritores en texto e imágenes, sino que es algo que practicaban todos en su existencia mundana, por así decirlo. Y quería también aportar este ejemplo de nuevo de Carl Gustav Carus, que te decía que lo primero que haría al llegar a una ciudad sería siempre buscar la torre de la iglesia más alta, subirse a ella, intentar absorber el potencial de la ciudad, que era mucho más fructífero que ir caminando por sus calles. Pero volviendo ahora a la cuestión que nos ocupa, lo visionario frente a lo convencional, algo que ya se ha mencionado cuando hablamos de la importancia del arte holandés. Pues aquí quisiera mostrar algunos ejemplos de las diferencias entre ambos. He elegido un paisaje de Estocolmo, de Thomas Fanley y Pérez Valky, y representan Rida Holmen, el casco antiguo de Estocolmo, desde el punto de vista de la isla de Kunzholmen, en la parte occidental de Estocolmo. Es de 1824, este cuadro se llama Mediodía y Nubes Dispersas por el Cielo. El motivo ha sido pintado con mucho cuidado desde el punto de vista topográfico y es fácil encontrar los edificios en su ubicación real. Vemos en la parte baja figuras, pero a diferencia de A Wanderer above the Sea of Fog de Friedrich, vemos que forman parte orgánica de la escena, puesto que están realizando su trabajo. Las mujeres están lavando y la persona que está de pie, de manera demostrativa, está girada hacia el agua, mostrándonos que no está apreciando las vistas. Finalmente, no sé si había estado recientemente en Estocolmo, pero en cualquier caso, había ido a Estocolmo para poder llevar a cabo órdenes del rey sueco. Y de hecho, las obras que solicitaba el rey siempre tenían un propósito político, con lo cual necesitaban ser claras y legibles, de manera que pudieran cumplir con su propósito, que era sencillamente el de representar la amplitud de lo que por aquel entonces era la Unión Noruego-Sueca y trasladar la amplitud del terreno, de la superficie de esta Unión. Esto puede explicar el carácter de esta obra, que es casi comparable a los motivos de Arbeloto, motivos topográficos, también comisariados, que son muy aparentemente sobrios en la manera en la que trasladan la ciudad. Uno podría decir que casi no se podría considerar una imagen romántica, sino más bien una especie de informe factual. Si ahora vemos el motivo de Peter Balke, desde el mismo punto de vista, la diferencia es monumental. primero Balke ha elegido trasladar el paisaje a la luz de la luna, en semi-oscuridad, desde una perspectiva más baja, con el Palacio Real a mitad en vez de a mano izquierda. Con Balke nos trasladamos por encima del agua, nos alejamos del Palacio y la atmósfera, y el estar son más importantes que los detalles. Balke considera que las nubes son un medio de la naturaleza de manera muy refinada para crear la experiencia de movimiento hacia esa imagen y así crear una composición que convierte esta vista auténtica en algo altamente artístico. Desde el punto de vista conceptual, tenemos este concepto previo de la imagen que es todavía más fuerte, en el que digamos que hay quietud, pero las nubes parecen abrazar el paisaje y se convierte en su propio cosmos romántico, uno podría afirmar. Esta imagen es una manera fantástica de ver cómo Balke manejaba el paisaje de esta forma pionera como Friedrich y lo convierte en algo suyo. No conozco obra como esta, la verdad es que me fascina extremamente. Voy a asegurarme de que me estoy pidiendo al tiempo bien. Esta última obra, bueno, penúltima, es una obra de un artista sueco que también fue profesor de Peder Balke en Estocolmo y también de Thomas Fallen. muestra el castillo de Kalmar que está en el sur de Suecia. Inicialmente, esta obra parece una obra típica romántica, pero cuando uno empieza a examinarla de cerca y cuando la comparamos con la perspectiva de Estocolmo, de Balke, aparece convencional y casi está más cerca del siglo holandés que de sus contemporáneos. Así tenemos esta representación del castillo del nacimiento y nos faltan elementos contemporáneos claros y la luz cae desde el lateral de la manera en la que se había hecho desde el siglo XVII. En vez de dejar que la luz bañe todo el tema con un punto en aumento. Si lo comparamos con la anterior vista de Estocolmo, de Balke, o todavía queda más claro en esta obra de Friedrich, de Tessian Alter, o el cruce de las montañas. Literalmente, para mí es una manera visionaria de manejar el uso de la luz. dejando así que el sol brille desde la parte posterior de la montaña iluminando el paisaje desde abajo. Y creo que lo voy a dejar ahí. Muchas gracias. 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 Gracias a Carl Johan Olsen por ampliar el contexto de la exposición con estos artistas que han influido en los que tratamos, más concretamente en Balke, y que en fechas poco anteriores pues explican los temas, la manera de tratar los temas que van a tener nuestros tres artistas considerados considerados en la exposición. Con esta sesión de contexto general abrimos una primera ronda de preguntas o comentarios. ¿Quién quiere lanzarse? Sí, Claudia Hopkins. Muchísimas gracias por las interesantísimas ponencias y por presentarnos a estos artistas. Tengo varias preguntas. La primera, ¿quién adquirió estas obras visionarias? ¿Serán también visionarios? Románticos, perdón. Mientras tanto, por si no todos han manejado los cascos y si no se ha oído bien la pregunta, Claudia Hopkins. ¿Quiénes eran los clientes de estos cuadros? ¿Quiénes compran? Juan. Ok. Estos. Me gustaría empezar rápidamente hablando de Valque. Louis Philippe, el francés, compró 30 cuadros de paisajes, pero por desgracia para Valque en el 48 estalló la revolución y el rey huyó. Sin embargo, estos bocetos siguen conservándose. También hombres de negocios noruegos en etapas muy tempranas, pero en torno a 1850 su reputación se vino abajo y entró en un ámbito más académico y dejó de hacer exposiciones. Aparte de los que habían comprado ya, no mucha más gente compró a partir de 1850. También tenía imágenes de casas solariegas, frescos y hay que decir que después de que se le diagnosticara con enfermedades mentales, con una enfermedad mental, no tuvo demasiados compradores. Así que los trabajos los hacían, digamos, por su propio gusto y me parece que esto también contiene a Lucas. me parece que esto se aplica casi más a sus paisajes, a los paisajes que vemos en estos románticos visionarios. Y los trabajos de Friedrich, por ejemplo, este fue comisariado y tal, tuvo muchísimo éxito, no obstante, pero sin embargo no era un visionario en tal medida como lo era Valke. Bueno, por lo menos este fue un intento de responder a una pregunta muy complicada. No sé si Claudia quería plantear más preguntas en cuanto a la volveremos. Es muy interesante, pero no sé si alguien más quiere hacer comentarios sobre esta pregunta. Carlos Begoña, Inge. El tema del canon, el canon artístico, si estos artistas estaban fuera del canon y cómo eso les ha convertido en, les han dejado fuera de la corriente principal de la historiografía del arte. No hay duda de que el canon se fija desde las instituciones académicas, pero también desde el mercado del arte. Y no hay duda de que el mercado de alguna manera sanciona el canon un cliente real como Luis Philippe comprando obras de Baulke está consagrando al artista con una reputación internacional. Tenemos eso, pero a la vez tenemos, Begoña ha hablado de los artistas que se aíslan, que viajan a lo despoblado, que producen estas obras en soledad. Lucas, probablemente lo explicará Carlos luego, no comerció con estos dibujos, los mantuvo para sí, los enseñaba si acaso a artistas. O sea que el tema del mercado para los paisajes más visionarios de Lucas no es una cuestión determinante. Me parece que el aspecto del mercado y también de que los colectoristas, coleccionistas formen parte de la creación del canon es muy interesante porque es también el caso de Baulke porque le ignoraron en torno a 1850 y luego se lo olvidó como artista. Pero también había tendencias en 1920 y había coleccionistas escandinavos que se centraron en su trabajo desde épocas muy tempranas y más adelante en el siglo en el siglo XIX había un coleccionista Lund que se centró mucho en esta zona y que de hecho la verdad hizo muchísimo trabajo para difundir a Baulke llevándolo a marchantes de arte a museos y ya sabemos que los marchantes pues desde luego son importantes para poder encontrar las obras y llevarlos a los lugares donde tengan más proyección. En el caso de Lucas bueno y Carlos luego lo hablará más claramente pues claro tuvo una cierta fortuna al ser un seguidor de Goya y Goya la fortuna crítica fue bastante temprana porque claro era un pintor que muere en el XIX y empieza a ser valorado en España fundamentalmente a principios del siglo XX entonces por ejemplo Lázaro fue un anticipador en ese sentido también bueno estaba también con la intelectualidad del momento en que le interesó muchísimo Goya y lo que podía comprar de Goya lo compró muchas cosas sabemos que él pensaba que tenía muchos Goyas que luego no fueron Goyas y al revés como buen coleccionista vendió Goyas importantes que luego nos hemos quedado sin ellos pero es cierto que toda la escuela que sobre todo es una escuela madrileña que son los seguidores de Goya pues de alguna manera también adquieren fortuna una vez que Goya ya ha sido como como aceptado de alguna manera como gran artista en España entonces Lucas tuvo la fortuna también y de que Lázaro desde luego le interesó muchísimo es sorprendente esta colección ¿verdad Carlos? que esté aquí yo creo que por lo que decía antes porque no son no son obras hechas para por diversión sino que son obras hechas con una intencionalidad clarísima por el tamaño por la cantidad etcétera entonces bueno por ahí sí que es interesante muchas gracias aquí tenemos a Caspar David Friedrich así que mientras está ahí cabe la pena señalar que él tampoco estaba de moda en la última parte de su vida y es algo que es difícil de imaginar hoy por hoy puesto que parece que está endiosado sobre todo en Alemania pero desde luego tiene muchos admiradores románticos también en otras partes del mundo sí si vamos a hablar del canon y de Friedrich decir que fue redescubierto a finales del siglo XIX también por otros artistas noruegos que hicieron muchas investigaciones sobre Dahl también por parte de su profesor y se toparon con este pintor oscuro alemán y empezaron a crear ese primer monográfico sobre el mismo ¿no? Claudia Hopkins Sí yo quisiera retomar de nuevo la idea de la percepción y de la recepción más bien de cómo la gente percibía de los artistas durante su vida hemos hablado de Luis bueno pues no sé si los críticos de arte publicaron algo sobre ellos en el momento en que estaban vivos a pesar de que muchas de sus obras eran privadas o no tenían mucha divulgación pero la gente señalaba estas obras novedosas es decir los críticos de arte contemporáneos sobre todo le pido que le pido que respondan a los que conocen más los artistas noruegos está hablando de Valk sobre todo bueno sí la verdad es que sí hubo crítica y de hecho hubo una crítica muy mal intencionada a finales de 1840 de Emil Kirman un crítico de arte y de hecho provenía de la escuela de Dusseldorf consideraban que Valk y los prisionarios románticos eran competencia con lo cual escribió que lo que pintaba Valk no tenía nada que ver con el arte porque él era artesano de formación así que arremetieron contra él y dijeron que bueno pues que tenía que deshacerse del apoyo que tenía y que debería ir a Dusseldorf para aprender era pintar así le recibieron Inge Gudmundsson Sí un breve comentario sobre Herkkebeck porque fue víctima de una crítica de Mir Dietman cuando era estudiante en 1853 y ahí decía que era un artista prometedor era un artista prometedor y que se esperaba más de él que de ningún otro en el futuro pero luego enfermó y se aisló se aisló del círculo de artistas pero en 1893 el famoso escritor noruego Sheldam iba a vender una obra una de las primeras obras escribió un artículo sobre Herkkebeck y habló de estas últimas obras que parecían de hecho haber sido producto de un loco pero claro antes de convertirse en un loco pues fue un genio esa es la historia y efectivamente primero salió a la luz en 1940 y luego se le redescubrió y una vez más se le trasladó como genio por lo menos en loco de la mayoría de sus obras hola yo tengo una pregunta que quiero trasladar en nombre de Katowals Hirten director del museo de arte de Tronset y está siguiendo la conferencia por Zoom la pregunta atañe a lo que había comentado Donut respecto a que la exposición y el movimiento de los románticos visionarios los visionarios románticos fue un fenómeno transnacional ¿qué papel desempeñó el romanticismo en la creación del estado nación en aquella época? ya sabemos cuál era la situación de Noruega y Suecia en aquel momento el de la Unión ¿puede compartir algunas palabras algún comentario sobre este tema? yo bueno cualquiera bueno pues me parece que tuvo un papel importante especialmente en Suecia fue quizá también una manera de reclamar Noruega a Noruega como parte de la Unión de hecho si tenemos en cuenta las colecciones reales de en torno a 1850 yo bueno diré que que no lo he estudiado en profundidad pero sí que diría que está dominado por paisajes noruegos dominada por paisajes noruegos porque para ser franco son mucho más interesantes y desde luego es algo de lo que cabe negoyucerse bastante más o por lo menos era un motivo de orgullo para el rey sueco y también hay un ejemplo muy importante del que sabe mucho más Nutt a Val que le pidió el rey sueco un cuadro de de una carretera de un camino y esto fue sumamente importante sí la verdad es que me parece que la creación de la identidad nacional fue también una parte importante de este movimiento como ya se ha mencionado en la ponencia introductoria pero es más relevante para algunos artistas que otros y efectivamente por eso el rey de suecia también quería comprar obras con el paisaje noruego para clamar que era también parte de su territorio pero también esto creaba una identidad nacional y no simplemente pretendía complacer a los poderes políticos hemos hablado de John Hutchison el famoso historiador y escolar nacionalista que habla también de distintas formas de nacionalismo tenemos el nacionalismo político es decir la propaganda sí somos reyes de suecia y noruega y esto es nuestro pero también está nacionalismo cultural que es digamos más conceptual como el de dale y crea la identidad como una herramienta de alguna manera pero luego tenemos los visionarios románticos que aunque val que fuera político su convicción política era más bien una forma social el día a día los trabajadores y me parece que me parece que sus paisajes tienen más que ver no tanto con esta identidad nacional sino con trasladar esta naturaleza sublime y no puedo hablar de Jertebega o de Lucas pero me parece que yo imagino que seguramente estarían más interesados en esa perspectiva en los paisajes en su visión y no le importaba tanto no les importaba tanto el aspecto nacional y por eso es interesante que val que decidiera irse al norte al ártico porque los artistas noruegos por ejemplo Dal no tenía interés alguno en todo aquello le importaba la costa occidental y las montañas era por definición noruega como también hablamos en el catálogo de España romántica de la exposición del año pasado en colaboración con el centro de estudios Andalucía también de alguna manera representaba a España en la construcción del Estado de Nación Español del siglo XIX pero lo que yo considero es que vemos en esta exposición es que ellos trasladan algo diferente una pregunta de seguimiento podría ser que este tipo de tendencias visionarias este estilo o como quieras llamarlos la parte más experimental que podría ser que Lucas lo trabajaron en la parte final de su carrera podría ser que esta falta de comprensión de esa parte de la sociedad esté vinculado al hecho de que no había una identidad clara en cierta medida no no se puede ver un cuadro de Balke y pensar esto es una pintura noruega podría ser esto parte de la explicación ¿qué piensas tú de este aspecto? pienso por un lado que lo que decíais antes hay que tener en cuenta que el romanticismo también surge como reacción por eso que decía yo que tiene como esa doble cara como reacción a las guerras napoleónicas que las guerras napoleónicas lo que hacen en realidad es querer uniformizar el mundo entonces surge como una reacción nacional también contra esa uniformización y lo que quieren es en España es clarísimo España es la guerra de la independencia contra el francés somos nosotros no sois vosotros eso por un lado ese nacionalismo yo creo que surge ahí que ahora estamos en pleno nacionalismo también en la era de la globalización curiosamente estamos volviendo a ese nacionalismo romántico en contra de la uniformización de alguna manera y luego lo que decía Joaquín con respecto a no te he entendido muy bien Joaquín te referías a que si este nacionalismo tenía que ver también con bueno lo último lo último fue a propósito de lo que dijo creo que que bueno que son los visionarios por llamarlo así no no se ocupaba mucho de lo nacional en su en su en sus paisajes digamos pero será también que que parte de lo del cual no fueron quizás tan comprendidos por su su entorno o por el cual que esta esta producción digamos tardía de estos tres artistas fue también un fenómeno un poco aislado quizás porque no tampoco comunicaba esa identidad nacional que en la época era muy no sé importante o comunicaban de alguna manera porque se referían por ejemplo el paisaje lo que buscaban eran sus paisajes sus paisajes propios que es la primera vez que aparecen antes el paisaje clasicista es un paisaje modelo todos somos Claude Lorraine y todos hacemos el mismo paisaje francés o pastoril clasicista etcétera entonces con el romanticismo no solamente aparece la idea de que el paisaje es subjetivo es decir si yo veo un paisaje y estoy triste lo voy a ver oscuro y si estoy alegre lo voy a ver de colores y esa subjetividad que es tan importante para luego el posterior arte contemporáneo voy a ver ese paisaje pero además también es un paisaje auténtico es mi paisaje lo que yo veo a mi alrededor y yo me aíslo en ese paisaje y yo hago hasta el mínimo detalle como hace por ejemplo Friedrich cuando coge esas hierbas o esos musgos o esos elementos de su paisaje y es cierto que ves diferencias aunque haya muchas afinidades ves diferencias ahora Nuk hablaba del tema andaluz pues también hay un momento de redescubrimiento de esa España del sur más orientalista pero son paisajes propios entonces en ese sentido yo creo que si son nacionalistas porque buscan se meten en sus propios mundos en sus propios paisajes no sé si he contestado pero creo que sí puedo comentar una cosa antes de que Carlos quiera añadir algo pero creo que la pregunta tiene que ver la pregunta de Claudia tiene que ver también con los críticos y hablando de esto estos autores no encajaban dentro de la narrativa nacional y eso es por la razón por la cual la crítica los trató con tanta dureza y por lo que quedaron fuera de los ejemplos de los artistas digamos nacionales en el caso de Lucas creo que hay dos y lo comentó Begoña muy bien en la introducción en su ponencia hay dos caras muy diferenciadas no creo que él no mostrara sus paisajes visionarios sus dibujos fantásticos y tan creativos es por falta de comprensión sino quizá él mismo pensó que eso no tenía ninguna capacidad posibilidad de venta ni aceptación por parte del público ningún crítico no he escuchado no he encontrado quizá me lo haya perdido habla en la época de Lucas sobre estas obras nadie las menciona la primera mención que yo he encontrado es una exposición del año 1922 y Lucas había muerto en 1870 en la que Félix Boix ensalza estos paisajes no solo estos sino otros dibujos más figurativos que hizo durante los viajes también que hizo por Italia y por Francia o sea la faceta de dibujante tanto fantástico como realista Lucas no la mostró en vida porque yo creo pienso que él mismo era muy consciente de cómo estaba el mercado Lucas vivió muy bien del arte del arte costumbrista tuvo prestigio generó mucho dinero y no creo que fuera un aventurero pensando en que ahora voy a hacer una exposición con mis aguadas fantasiosas porque seguramente ya se autocensura él mismo pensando que eso no va a ningún lado y creo que es una vía de escape esa forma de trabajar tan libre en el papel con recursos más económicos más libres esos formatos tan grandes que mencionaba antes Begoña es una vía de escape en la que él se siente libre que le pasa no solo a él se le pasa a muchos otros artistas que en el campo del dibujo se liberan totalmente de acuerdo Carlos y además ahí encajaría más esa idea que he hecho yo de esas conexiones tan extrañas entre por ejemplo un Eduard Manet y un Lucas pero es que ciertamente Manet bueno en el año 63 que es cuando muere de la Croix que se supone que ha terminado ya simbólicamente el romanticismo de alguna manera es una fecha canónica de terminación del romanticismo es cuando Manet expone el desayuno sobre la hierba en el salón de los refugés y se monta un escándalo pero un escándalo bueno en ese mismo año hacia Olimpia y se monta un escándalo que Zola por ejemplo lo describe porque la gente es que gritaba o sea es lo que luego Ortega se dirá que hablará de esa incomprensión por parte de la gente con respecto al arte y es cierto totalmente que ellos mismos eran conscientes de que ese camino hacia la originalidad era un camino muy privado porque por eso mismo ellos también a veces se aislaban porque era un camino difícil de comprender pero ya digo que la modernidad se basa precisamente en el escándalo como se llama el libro de la rebelión de las masas en contra del arte que no comprenden entonces es un poco estos lo están iniciando ya curiosamente y también es curioso en el caso de Lucas como esta producción más visionaria más atractiva ahora para nosotros desde nuestra visión contemporánea tenemos que ver que nosotros hemos visto mucho y entonces somos capaces de ver con una perspectiva mucho más objetiva estas obras no es una evolución en Lucas hay obras de manchas que están fechadas en 1850 de todos los años de los últimos 20 años de su vida entonces no es que llegara a estos dibujos después de sino que en paralelo te está haciendo una capea clásica al estilo Goyesco y a lo mejor por la tarde te está haciendo una aguada completamente abstracta casi no sé si alguien más quiere preguntar algo yo sin querer extraer conclusiones perdón yo tengo una pregunta para Knuts no recuerdo exactamente cuando ocurrió no sé si ha estado en esto como varias veces y cuando fue la última vez sí si estuvo muchas veces en Estocolmo vivió desde finales de los de la década de los 20 hasta los años 30 del siglo 19 Val que no fue no estaba no era un alumno oficial de una de las academias de arte pero sí que la frecuentaba también volvió a Noruega hizo su viaje al norte en 1832 luego volvió a Oslo y pasó por Estocolmo por lo menos en 1840 en primavera de camino a Helsinki y de ahí se fue a San Petersburgo es Petersburgo tenemos documentación de que prueba que estuvo en Estocolmo esto me inspira curiosidad porque me pregunto por qué decidió reflejar Estocolmo de esta forma visionaria bueno yo creo que en realidad era un visionario tenía mucho interés en vender su arte y lo hacía muy bien tenía además una relación con la Casa Real de Noruega y también tenía otros mecenas en Noruega y creo que probablemente si se planteó tener una gran casa en Suecia o en Estocolmo yo solo quería decir que hablamos del nacionalismo como uno de los ingredientes del romanticismo claro y de la mirada hacia lo nacional lo patriótico la idiosincrasia pero a la vez yo creo que esta exposición modestamente y todo lo que se ha mostrado esta mañana viene a demostrar que estamos hablando de un fenómeno de alcance europeo y que sin necesidad de acudir a nociones como el Zeitgeist algo intangible tenemos que pensar que a mediados del siglo XIX la información las personas la música las imágenes la literatura está circulando por toda Europa a una gran velocidad y que hay unos elementos hay una comunicación de ideas sentimientos que explica que estos autores que estos artistas que hemos presentado tan distantes geográficamente no obstante pues participen de mismo espíritu no sé si quieres añadir algo puedo comentar yo bueno sí esto es parte de este proyecto no es así José Luis es hemos elegido llamarlo un fenómeno transnacional más que internacional porque España y Noruega hacen un pacto de comercio eso sería internacional pero cuando los artistas intercambian ideas atravesando las fronteras administrativas que van cambiando con el tiempo los artistas permanecen sus ideas permanecen y transfieren estas ideas atravesando las fronteras políticas administrativas aleatorias lo que intentamos hacer es explorar una de esas corrientes transnacionales y creo que por eso aunque algunos de los artistas puedan formar parte de movimientos nacionales dentro de sus propios países esto no es necesariamente este fenómeno no es tanto nacional sino transnacional pero hay otros artistas como Turner que son artistas de referencia podríamos cruzar el Atlántico también y ver los trabajos a pequeña escala de Cole que son cuadros muy académicos los más pequeños tienen ciertas similitudes con algunos cuadros que se muestran aquí hoy pero creo que no está extendido o quizás está muy extendido pero no es muy conocido al menos dentro del sector del arte noruego se han considerado aceptados como dentro del arte noruego pero han permanecido como figuras aisladas y confío en que este proyecto pueda despertar interés en cada uno de estos artistas de forma individual pero también en este fenómeno porque no son solamente estos visionarios sino que además son innovadores técnicamente hablando no sé si alguien quiere añadir algo si hay una tendencia un tanto empática en el mundo de la investigación que intenta eliminar las fronteras entre por ejemplo el romanticismo de Dresden y otras escuelas porque tienen muchas cosas en común pero se habla también de romantismo en lugar del romanticismo y por ejemplo ha habido una exposición en Leipzig sobre Friedrich y la escuela de Dusseldorf donde también se presentó en Dusseldorf sí es verdad que estuvo en dos lugares y fue muy interesante por ejemplo ver Lessing que se considera el padre de la pintura paisajística de Dresden si nos fijamos en su figura es una figura muy destacada en el romanticismo sí por eso es muy interesante ver a un artista como Katerig porque como Carl John Olsen señala es muy interesante estudiar todas estas sinergias agradecemos de nuevo a nuestros ponentes por sus presentaciones y a ustedes por su atención también y vamos a hacer una breve pausa ahora antes de la segunda sesión nos volvemos a reunir a las dentro de media hora es decir que son ahora las once y cuarto pasadas pues bueno pues a menos cuarto si les parece volvemos a retomar la sesión muchas gracias y un aplauso para nuestros ponentes gracias 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 gracias